el baúl del ático un clásico, icónico porque me dijeron en Argentina fue también todo un ícono esta canción, se los digo, aquí en México también se escuchó bastante, también es muy gustada, muy querida y esta agrupación también es fenomenal creo que ha venido a dar conciertos aquí a México y sobre todo en el Vive Latino, creo que han estado junto con Mago de Oz y la verdad es una canción que no nos podemos perder pero antes de irnos a la reacción corre el intro bueno, después del intro vamos a reaccionar de una vez a Mujer Amante bueno, no a reaccionar porque ya saben que estas no son video reacciones, son pláticas entre amigos y vamos platicando sobre el video lo que nos va recordando, datos importantes datos interesantes, datos curiosos de la época de la canción y de todas esas cosas pues bueno damos con Rata Blanca y Mujer Amante esta es una versión en vivo en el estudio ya es años después wow la voz de este cantante es bastante reconocible tiene su sello particular que hace que identifiques a Rata Blanca estés en donde estés cuando escuchas los primeros tonos de su voz y es esa Rata Blanca aquí los vemos ellos ya más grandes pero no por eso dejan de tener tanta calidad por ejemplo el cantante ya se ve bastante cansado así como nos vemos todos nosotros de esa época pero sigue manteniendo esa voz impresionante wow y estas canciones igual que la de Koda y todas esas son de mi época cuando apenas estaba entrando a la secundaria allá estamos hablando del año 1993 más o menos estaba entrando a la preparatoria saliendo de la secundaria y estaban de moda Mujer Amante de Rata Blanca también estaba de moda La Leyenda del Hada y el Mago de Mago de Oz que también si quieren vamos a reaccionar a ella estaba de moda la de Aún de Koda que les mostré en el video pasado estaban de moda varias canciones de los caifanes de grupos como La Cuca La Lupita Los Héroes del Silencio Los Estrambóticos Andrés Calamaro también estaba muy de moda en esa época había y empezaba también el auge del Ska en México con bandas como Panteón Rococó como El Inspector que bueno es un Ska más fresa pero no deja de ser Ska también llegó como que empezara a ponerse de moda un ritmo que en México se le llama el Chuntaro Style con una agrupación que se llama El Gran Silencio que también si quieren la vamos a reaccionar después bueno la vamos a recordar y la verdad son canciones que te inspiran te recuerdan te evocan recuerdos te evocan esos momentos por ejemplo ahorita me están desbloqueando momentos en los que yo me quedaba en la prepa me saltaba a clase no entraba y nos quedábamos en unas especies como de jardineras para los que sepan los que no sepan que son las jardineras son como que unas bardas de piedra en donde adentro se siembran flores plantas pasto y nosotros todos los hombres del grupo de la clase no entrábamos a la misma no entrábamos a tomar clase y nos quedamos sentados en las bardas de las jardineras y nos poníamos con las guitarras a tocar y a cantar y nos mandaban a callar los maestros porque nos decían que si no entramos de menos que no interrumpamos porque se oyen nuestra voz y nuestros gritos hasta dentro del salón y la verdad que buena canción se hacía antes todavía pero más antes se reconocía que había mucha calidad tanto vocal porque antes si cantaban claro ejemplo está el cantante Rata Blanca vean la voz que tenía y que tiene todavía y la calidad de los músicos la calidad de la composición la calidad de las letras sobre todo donde las letras si decían algo no nada más dame tu culo y mueve tu culo y te voy a agarrar el culo porque la verdad es lo que dicen letras nuevas y antes tenían un tema tenían una letra tenían un propósito tienen un significado y aquí el guitarrista fabuloso con ese solo impresionante si yo quisiera ahorita tocar ese solo me harían falta manos es mucha agilidad en los dedos mucha práctica yo que soy guitarrista se los digo digo si lo podría tocar sin ningún problema verdad pero al decirle que me harían falta manos es porque es muy muy difícil más que nada por la precisión y el sentimiento y lo que transmite porque puedes tocar cosas muy difíciles pero si no le si no les pones ese toque ese feeling si no transmites con ellos no sirve de nada se escucha muy plásticos muy huecos muy vacíos y bueno hasta aquí llega esta remembranza este recuerdo con la canción de mujer amante de rata blanca la verdad fue increíble me recuerdo muchísimas cosas espero que ustedes también si es así síganme dejando en los comentarios sus sugerencias sus peticiones y me pueden dejar el enlace mucho mejor y pues la verdad si este video les gustó regálenme un like no les cuesta nada es gratis yo se los invito suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que youtube les avise cada vez que subimos un nuevo video recuerden que estamos subiendo esta sección del baúl de ático todos los días lunes, miércoles y viernes que son canciones que así me recuerdan ustedes en los comentarios me dicen esta canción me gusta y me recuerda esto o ático por favor ve este video y platícanos y ya me van diciendo ahí ustedes cual quieren y es lo que vamos subiendo cada día de la sección del baúl del ático pues bueno no me queda más que decirte que yo soy el ático te quiero mucho te veo el día miércoles con otra con otra apertura del baúl en el ciberespacio bye bye y y Gracias.